Bueno Mauro, otro triunfo más y tu carrera en ascenso. Sí, la verdad que sí, muy contento. Un triunfo, una pena difícil, pero... Un boxeador que entraba mucho en la corte y no podía encontrar el lugar. Por suerte, me pude dar las manos para cantarlo abajo y dejarlo un poco así. ¿Desde cuándo sacás sepejante ganchos abajo? Eh, que usa la cabeza. ¿Qué te decía para chorrar el ricón? No, que me ceden y que trabajes más ordenados. Y más cortito lo... ¿Cuántas peleas llevas consecutivas ganando? Consecutivas no, estuve dos años y medio, se creaba el día, hice once peleas y gané diez y perdí una sola. Sí, pero perdiste afuera con un... Con un campeón provincial. Y con un que ya creo que es profesional, ya es profesional. Es realmente lo tuyo importante y además porque estás saliendo afuera también, no peleás en Tigre nada más. Eso es muy importante para vos. Si conseguí triunfo afuera también es bueno. Mucha gente me pregunta y por ahí me equivoco. ¿Cuál es tu edad? ¿21 o 21? Recién cumplido. Recién cumplido. Un retorno más que favorable. Se te ve muy bien arriba de Rind, se te ve muy bien abajo de Rind con el cuerpo técnico de Tigre Box. Y bueno, desde Rind Idea las felicitaciones por una victoria más. Y bueno, qué rincón tenés a Hugo Barcelli también ahí ayudando. Sí, por suerte están todos. Tarnas Juárez también, Rodrigo Díaz, Claudio y Claudio. La verdad que más allá que sean un cuerpo técnico, son amigos de la vida. ¿Qué te gustaría mejorar para tu próxima pelea? Sí, más ordenado. Pasar con menos lugar. Pero cuando más te desordenás, más se vuelve loco el rival. Igual era un rival desarmado también. Gracias, Pablo. A disfrutar. Chau.